Buenas, soy Roberto Majada y esto es Juntos de Decasa.com Con nosotros está Fabián que nos va a contar su taller de cómo se crea una página web con CAD ¿Cómo se crea una página web? Cuéntanos Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Pues vamos a utilizar un software efectivamente que se llama CAD que es muy sencillito y lo que nos ayuda a esta herramienta es que en unos sencillos es muy fácil poder crearnos nuestra primera página web personal Como os decía, esta herramienta funciona maravillosamente tiene unos diseños ya preterminados y con un poco de texto que escribamos algunas fotos que tengamos preparadas vamos a poder crearnos de manera, como digo, súper sencilla nuestra primera página web puede ser nuestra, de la familia, de los papis, compañeros del colegio o cualquier cosa que se nos ocurra Pero lo más importante es eso, lo vamos a pasar bien y como os digo, en dos o tres clics vamos a tener ya creada y publicada nuestra primera página web Pues muy bien, Fabián Nos vemos en JuntosDeCasa.com Hasta luego, chicos Chao, gracias